de las películas más populares de la comediante Ni de aquí, ni de allá. Como les mencioné hace un ratito, ella falleció esta mañana en su casa del DF en compañía de sus familiares tras luchar con un cáncer del estómago por más de una década. Así que este homenaje será el domingo en Cine Nuestro, la película Ni de aquí, ni de allá. Será a las 12.30, 11.30 Centro por Telemundo. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.